Ya estoy a ley de aquí. Y pues el día de hoy estamos más que listos para arrancar el teléfono de cabina 5576-5129-16, 5576-5129-16, la línea que el día de hoy está a tu disposición, estamos checando todo, parece que ya estamos en vivo, ya estamos ahí checando ahí que estamos en Facebook, también igual, recuerden que estamos simultáneamente en las dos plataformas, tanto en Facebook como en YouTube. Y pues ahorita estamos checando, ahí también igual para checar que ya estemos al aire. El teléfono para que también igual los mandes, saluditos, mensajes, correo de voz al 555193-0528-555193-0528, es la línea que el día de hoy está para que nos mandes mensajes vía WhatsApp. Muy buenas tardes, mando cámaras y micrófonos del otro lado hasta el otro lado de allá de lo que es Norte de Neza, que por allá están llegando los peregrinos, ¿no? Sí. Y está, este, yo creo que llegando a un caos, este, vial por allá. Sí, y por acá ando también pasando peregrinos, si van a la basílica, bastantes, y bueno, pues está bien. Ya saben, he comentado al respecto que tenemos que respetar la fe de la gente, y pues sí, hay mucho tráfico, bastante tráfico. Y pues, muchas gracias, bienvenidos al programa El Interior, hoy 11, lunes 11 de diciembre, a las 7 de la noche comenzamos, y ya estamos conectados simultáneamente con Visión Colectiva Radio. Ajá, ya estamos conectados con Visión Colectiva Radio de manera simultánea, en este, el último programa del 2023, pero también el último programa que va a haber ya hasta, nuevo aviso, que yo creo que sería hasta el 2025, si el creador no lo permite. Hoy es nuestro último, nuestro último programa, y para mí es un placer estar conectado con Visión Colectiva Radio, donde lo pueden encontrar en YouTube, aquí con mi querido amigo Daniel, con el que hemos estado trabajando en los últimos años, y para mí es un placer y un privilegio estar trabajando contigo, haciendo lo que es un verdadero servicio, Daniel. Muchas gracias, Daniel. No hombre, pues muchísimas gracias también, igual, doctor, por el día de hoy dejarnos servir, creo que iniciamos este proyecto hace algunos años, y pues el único objetivo, pues, era pasar el mensaje, servir, y se ha cumplido el objetivo, porque vaya que muchas personas nos han contactado, y nos han, pues, hecho llegar su agradecimiento con ellas hacia ti, porque realmente les ha ayudado, porque realmente les ha ayudado una palabra, un programa, que el día de hoy, pues, tú les has regalado. Bueno, la verdad es que el objetivo del ser humano es, es compartir, o sea, tenemos que compartir lo mejor de nosotros, a veces compartimos tiempo, compartir tu sabiduría, compartir lo mejor que tengas, hay que compartir, porque ese es el origen del ser humano, lo comentaba en una ocasión, y nuestro nacimiento, nuestro nacimiento proviene del compartir, una cédula comparte, y se convierten en dos, dos células comparten, y se convierten en cuatro, en ocho, dieciséis, treinta y dos, y así nos vamos compartiendo, compartiendo, hasta conformar al ser humano, y este es nuestro propósito, compartir, porque somos parte de un todo, y todos somos parte de, somos uno solo, entonces, pues, a mí, para mí, fue muy grato estar contigo, Daniel, compartir contigo, compartir con Visión Colectiva Radio, porque Visión Colectiva Radio, eh, me dio la oportunidad de transmitir compartiendo, de transmitir, eh, lo que sé, lo que he aprendido, lo que me han enseñado todos y cada uno de ustedes, y, y, y al mismo tiempo, eh, nutrir mi espíritu sirviendo, que es lo que yo he tratado de, de manifestar, y que en los grupos de Doce Pasos es lo que nos, nos invitan, nutre tu espíritu sirviendo, y gracias por permitirme, a través de Visión Colectiva Radio, Dani. Pues, eh, yo creo que, eh, también igual, pues, para nosotros es, eh, gran, gran, gran enseñanza que tú estés, eh, pues, día de hoy, también compartido, y, y, pues, eh, dándonos eso que tú has, eh, también igual, pues, en algún momento aprendido, y que el día de hoy, pues, a nosotros nos ha ayudado y nos ha servido, y, como estación, en lo particular, te doy muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, eh, sabemos que, 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 te vas a, a realizar otras actividades, pero, bueno, pues, ahí, ahí vamos a estar al pendiente de, de, de tus, eh, compartimientos, eh, de donde estés, eh, 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 doctor, para poder, bueno, pues, seguir, eh, mejor en contacto contigo. Gracias, y, de hecho, van a ser pocos los compartimientos, porque, pues, ya vamos a estar lejos de la Ciudad de México, vamos a estar en el Estado de México, pegados a, a mi lindo Michoacán, eh, específicamente, si te acuerdo, Michoacán, vamos a estar muy cerca de ahí, y, pues, difícilmente, de hecho, tengo nada más seis, siete salidas al extranjero, vamos a salir en, enero a Guatemala, en el mes de abril, me voy a Perú, y, las otras, el restante de salidas, van a ser en la Unión Americana, en Phoenix, San Francisco, Carolina del Sur, Atlanta, eh, California, y, y no recuerdo cuál es más. Pero nada más, de hecho, el objetivo es, ya, este, vete jubilando, Carlos. No, pues, eh, ahí estaremos al petiente, y, y los amigos que, que tengan la oportunidad, pues, eh, yo creo que van a poder disfrutar y aprender los pocos compartimientos que vas a tener. Sí, y vamos a tener aquí en, en el Estado de México y Ciudad de México compartimientos, eh, van a ser muy pocos. A veces la gente me preguntaba que cómo van a saber de los compartimientos, bueno, los mismos grupos lo van a, lo van a anunciar, y también lo pueden saber a través de, de la línea telefónica de aquella del consultorio, porque vendré algunos días a dar consultas aquí, pero generalmente las consultas donde voy a abrir la agenda va a ser allá, en Toluca, ahí en el Estado de México, ahí es donde vamos a estar dando consultas, abriendo la agenda nuevamente. Fíjate que me, me, me preguntaban en los días pasados, que si, este, iba a estar precisamente abierta la agenda para poder ir allá contigo a, a consulta, o, a, a los otros talleres, o, o tú estarás anunciando, eh, cómo, cómo va a ser la dinámica y la forma para poder llegar allá, este, a tus instalaciones. Bueno, mira, eh, se va a, se va a poner el lugar a partir de la semana que entra, se va a subir en el Facebook el, el, la, la forma de llegar ahí, ah, en la sabana, está pegado ahí a Villa Victoria, donde vamos a estar, y, eh, la ubicación de llegada, se va a, a poner ahí el cómo llegar, y, pero principalmente a través del número telefónico para ir concertando las citas, los compartimientos, eh, y el número, pues, es, esta, va a estar aquí en la Ciudad de México, para que, ya se les dé la ubicación directamente allá, para que lleguen allá, pero se va a informar, acuérdense que de las redes sociales también me voy, sin embargo, el día lunes, eh, próximo, se va a empezar a subir en mi página de Facebook, antes de que la quite, antes de que la suspenda, que la voy a suspender todo un año, eh, la ubicación del lugar donde vamos a estar allá viviendo, y donde voy a dar consulta, allá en el Estado de México, mi querido Dani. Ah, ok, perfecto, bueno, pues ahí está para nuestros amigos que, eh, sí, sí nos estaban, eh, pues, preguntando, y, pues, ahí está la, la respuesta, amigos, esto es, esténse al pendiente de todos esos detalles que, pues, eh, ya, el doctor, bueno, pues ahora sí que les va a hacer llegar a través de lo que es, este, los, las últimas, pues, publicaciones que vas a tener, doctor. Sí, van a ser ya, ya, ya es hora también de irse yendo de las redes sociales, tengo que soltar algo que amo para conseguir lo que quiero, y eso se los explicaba hace, parece que quince días, les decía, tenemos que sacrificar o ofrendar algo que amamos para conseguir lo que queremos, y ahí vamos, poco a poco, ahí vamos, eh, creando, construyendo, la verdad es que he tratado de hacerlo principalmente con mis recursos, he tenido el apoyo de dos, tres personas nada más, pero, pues, ahí vamos para crear ese lugar donde yo pueda recibir a las personas y tengan un lugar donde podamos aprender, donde yo pueda seguir enseñando, y, pero de manera más íntima e individual en ese lugar, conectados con la naturaleza. Y bien que, bueno, pues, ahí va a estar, eh, pues, yo creo que la gente también, y tu público y tus amigos disfrutando también igual ese entorno que, pues, va a estar, eh, pues, excelente por precisamente la manera en cual tú lo estás haciendo, que es el contacto con, con los elementos, ¿no?, que es la tierra, el aire, y obviamente yo creo que también igual, pues, vas a partir con el fuego, ¿no? Sí, la verdad es que amo la enseñanza ancestral, amo el trabajo de los elementos, la tierra, el agua, el viento, el fuego, enseñarlos, eh, yo amo la naturaleza, de hecho, me voy porque quiero hacer uno de mis principales hobbies, que es cuidar de la naturaleza, eh, sembrar árboles, sembrar plantas, eh, estar en contacto con la naturaleza. Tengo ahí un, un pequeño lago donde voy a cuidar de los peces, darles de comer, eh, nutrirme de la naturaleza. O sea, yo soy más rural que, que citadino, eh, la verdad es que la ciudad me, me abruma, y, y yo soy más de, de estar descalzo, de estar con guaraches, de estar allá, en ese lugar. Ah, ok, perfecto, bueno, pues, ahí está, el día de hoy, pues, eh, es, esta gran, gran oportunidad que tienes, y sobre todo que, pues, ahí, nuestros, eh, compañeros y amigos van a estar también, igual, pues, eh, pudiéndolo visitar, y, y, pues, por allá estarán los talleres, estimado Dove. Talleres, consultas, eh, vamos, que la gente, ese es el propósito, que la gente tenga un lugar, si un día tienen que vivir un duelo, lleguen a un lugar donde puedan vivir su duelo, donde puedan salir adelante con esas pérdidas, y, y efectivamente, por ahí me decía Sofía Padilla, que si es la etapa del ermitaño, todos tenemos que tener una vida de ermitaño, yo la viví hace veinti, veinticuatro años, Sofía Padilla, porque me pregunta de la etapa del ermitaño, yo la viví hace veinticuatro años, veinticinco años aproximadamente, cuando aprendí a vivir solo. Ajá. Ok. Y, 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 y bueno, pues voy por mi segunda etapa de ermitaño, voy con mi compañera de vida, voy con ella y, a, a, a vivir y convivir juntos, está loca igual que yo, y por eso me sigue. No, pues enhorabuena, eh, doctor, y pues, muchísimas felicidades por este, este gran proyecto que estás, eh, haciendo hoy posible, y, y compartiéndolo con todos, que, eh, pues es lo más, más importante, ¿no? Gracias. Es que, es que, si tú lo que tienes no lo compartes, entonces no lo disfrutas. Es como la enseñanza. Fíjate que yo les decía en una ocasión, eh, si tú compartes lo que sabes, será de los demás y será tuyo. Pero si tú no compartes lo que sabes, no será de los demás, pero tampoco será tuyo. Entonces, hay que compartirlo para que fluya, para que funcione y tenga el valor y el brillo que necesita lo que uno ha aprendido. Y funcione en ambas partes. Así es. Ok. Bueno, pues, eh, enhorabuena, doc, y, pues, eh, yo creo que, pues, ese, ese proyecto se va a consolidar y, pues, eh, yo creo que un poder superior siempre avala lo que es bueno y que realmente el día de hoy ha hecho para bien y yo creo que va a seguir siendo el día de hoy un, 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 este, un aliente que, que, que siga floreciendo este proyecto porque realmente, eh, has ayudado a bastante, bastante gente. Mira, eso es bien importante de rescatar. Yo no lo he hecho para ayudar a la gente. Yo lo he hecho para ayudarme a mí. O sea, yo fui una persona que hace veinticinco años, veintisiete años, aproximadamente, yo estaba muerto en vida. O sea, yo estaba derrumbado, yo estaba en el suelo, yo estaba viviendo mi noche oscura del alma. Y, y un día, en aquel entonces, te estoy hablando de mil novecientos noventa y siete, un día yo decidí que si salía de esta situación, yo me iba a entregar a los grupos de doce pasos a compartir. Y, bueno, realmente, yo lo hice para salvar mi vida. Yo lo hice para compartir mi vida que le fuera útil en aquellos ayeres a los miembros de N.A., pero también, como psicólogo, compartir con aquellas personas lo que yo sabía como psicólogo. Y, bueno, recuerdo que en aquellos ayeres los grupos que más me invitaban, aunque empecé en AA, fueron los grupos de Alanón, donde más comencé a compartir, donde hice grandes amigos y grandes amigas. Y, bueno, en realidad, yo mantuve mi anonimato hasta hace ocho o nueve años, que la gente no sabía que yo era miembro de Neuróticos Anónimos, pero, porque no me quería recargar yo de la hermandad. Yo quería que, si me conocieron como psicólogo, como tal, y así trabajar y así salir adelante como tal. Ok. Pues, eh, gracias, Doc, y, bueno, pues, eh, pues, por todo lo que, pues, ahora sí que has aportado a, pues, los grupos de autoayuda. Pues, invitamos a todos nuestros amigos a que, eh, hoy vamos a hacer preguntas y respuestas, Doc. Y, pues, este, a partir de este momento los invitamos a que todos los que nos manden sus preguntas, pues, vamos a estar aquí, este, resolviéndolas, ¿no? Claro, las preguntas que quieren hacerme si quieren, preguntas íntimas también. Sí. Si quieren. Aprovechando. Aprovechando, sí, la verdad es que hay mucha. Mira, fíjate, ahorita aquí está una persona, Fabiola Sánchez, eh, ella la conocí en aquellos ayeres, ajá, y bueno, eh, Fabi Sánchez, te mando un abrazo, y sí, nos conocimos allá por el 97, Fabi, y qué bueno que nos hayamos recíprocamente ayudado, qué bueno, un abrazo a todos ellos. también aquí a mí, hay a muchos colegas, fíjate, entre ellas está Ari GP, que está ahí, que es la psicóloga, que también, y muchos colegas que han estado conmigo, han estado trabajando conmigo, algunos han estado compartiendo su vida como seres humanos, y que es algo que yo siempre he tratado de decirle a la gente, además a los psicólogos, les he dicho, trabajen con ustedes, porque si tú no llegas a puerto seguro, cómo vas a llevar a puerto seguro al paciente. Entonces, siempre trabajar con nosotros, siempre, siempre que no se nos olvide. Así es. Bueno, ya nos está llegando aquí la primera pregunta, Doc, que se hace que este, de una vez, la vamos a pasar, dice, eh, se pone como Conta, eh, eh, Felmen, dice, maestro, la semana pasada, cuando dijo lo que uno hace, tiene que confesarlo, si uno no fue honesto con la esposa, a ella, se le tiene uno que confesar. Bueno, yo mencionaba del poder de la palabra, tenemos que aprender, ¿para qué? para que vivamos con credibilidad y el valor que está dentro de nosotros siempre se mantenga, tengo que decir y lo que digo, cumplirlo con hechos. Pero también les dije que todo aquello que hice en el pasado, tengo que ponerle palabra, porque muchos hicimos cosas no muy agradables, como resultado de nuestros miedos y de nuestros defectos de carácter. Entonces, hay que ponerle palabra a aquello que hicimos. ¿Y cómo le pongo palabra a eso que hice? A través de una confesión. Y para eso la gente tiene a su psicólogo, a su psicóloga, a su madrina, a su padrino, a través de sus pasos, a través de una persona de confianza, tener que reconocer a través de una confesión lo que hice y entonces ahí ya uno acción y palabra. Ahora, no puedes hacerlo con tu esposa, no puedes estarlo haciendo con aquellas personas que el decirlo los afectes más, los dañes más, pero por eso tienes a un psicólogo, una psicóloga, a un guía espiritual, a una madrina, a un padrino, donde puedas ponerle palabra a aquellos actos tuyos. Y eso te da valor interior y además te libera. Vives libre. Vives libre. Ok, perfecto. Bueno, pues ahí está la respuesta para nuestro pues amigo que el día de hoy nos está mandando la pregunta. Ok, la siguiente, este doctor dice aquí, Brandon Sadboy, dice, saludos, ojalá me pudiera mandar un saludo a mi mamá, Amelia Solís, que lo está escuchando a diario y hasta me quiere correr de la casa. Dice, bueno, mi pregunta es, dice, ¿puedo hacer un octavo y noveno paso como tipo escritura? Como, bueno, el octavo y noveno paso es un trabajo donde en el octavo escribes y en el noveno actúas. El cuarto paso escribes y en el quinto paso confiesas. En el sexto paso escribes y analizas y en el séptimo paso actúas. Primero y segundo, cuarto, sexto y octavo son pasos donde se escriben y el que sigue se actúa. Porque si no actúas de nada, de nada sirvió lo escrito. De nada sirvió. Ok, dice aquí Gabriel Martínez, bueno, sin entrar un poquito en religión, Doc, dice que este Gabriel Martínez dice te sigo doctor y créeme que gracias a ti aprendí y entendí mi derrota al estar tirado y voy poco a poco levantándome. ¿Podrías decirme qué evangelios de los apócrifos si son verdaderos? Bueno, desde el simple hecho de que sean apócrifos ya, ya, lee todos los apócrifos. Bernabé, Felipe, Tomás, María Magdalena, Judas, Judas, son los que te recomiendo que te pongas a leer. Mira aquí, quiero comentar algo que me está describiendo, Angélica Hernández, Angélica Hernández es una paciente que tuve hace muchos años y me saluda. Doctora, te mando un abrazo. Me siento honrado de haber creído y confiado en mí y que tengas la vida que hoy tienes. Felicidades, Angélica Hernández, la doctora Angélica Hernández. Y también por ahí me escribía Rocío, 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 Rocío. Anda por ahí doña Rocío que me dice Rocío dice hola dice que saludo y que bueno también mi querida Rocío una persona vecinita mía que la conocí cuando era una niña y vivía a un lado donde yo vivía con mis padres y mira años después resultó con que era mi discípula y ni yo la reconocía ni ella me reconocía a mí hasta que un día llegué a la casa de mi madre y la vi y la vi ahí y le dije y le dije ¿tú qué haces aquí? y me dice yo, yo vivo aquí más bien usted ¿qué hace aquí? le digo pues aquí mi mamá fíjate María del Socorro Laura de los Santos Pedro Neufol Flor Jiménez David Bugo Ruiz desde Oaxaca bueno hay bastantes hay bastantes este Laura de los Santos ok Luis Carlos Hernández mi pregunta es ¿puede una persona haber tomado durante años y después de una experiencia no volver a tener la llamada obsesión ya que el deseo de beber era por la carga emocional? sí de hecho el trabajo el trabajo nunca debe de dejar de serse los pasos son para toda la vida y uno puede regresar a la obsesión y a la compulsión si te descuidas en tu trabajo espiritual el trabajo siempre tiene que darse de manera interior siempre tenemos que trabajar eso y y en este caso cualquier situación externa puede pinchar nuestro ego creyendo que estamos librados y y regresar al mismo patrón hay un libro en Alcohólicos Anónimos si no me equivoco es llega a la mayoría de edad Alcohólicos Anónimos llega a la mayoría de edad donde habla precisamente de ese tipo de experiencias de una persona que después de más de 20 años de de haber mantenido de haberse mantenido sobrio pues un día intenta hacer la prueba y se le vuelve a desatar la obsesión y la compulsión y pues no nunca debemos de dejarnos de trabajar nuestra parte espiritual y que es la parte espiritual lo que yo he comentado en otras ocasiones la parte espiritual es aprender a mover lo invisible para transformar lo visible a qué me refiero a qué me refiero qué es lo invisible trabajar con mis miedos mis temores mis resentimientos mi conmiseración mis celos mi ira mis frustraciones mi egoísmo todo eso que no se ve pero que sí pero que sí lo sentimos que sí lo detectamos si yo me pongo a trabajar con la parte invisible voy a transformar lo visible voy a transformar lo visible y y se nota cuando tú trabajas lo invisible se nota cuando cuando empieza a cambiar tu manera de vivir pero no podemos echarnos en la maca porque si te echas en la maca vuelves a caer a lo mismo entonces no hay que fiarnos no hay que fiarnos así es y pues seguir seguir ahora sí que en lo que es el el programa ok 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 muchas felicitaciones rocio chávez también dice gracias doctor de verdad usted me lo puso en el camino y lo agradezco infinitamente fue recíproco fue recíproco fue recíproco yo me atravesé en su camino y ustedes se me atravesaron en mi camino si así es si así es juan frutos dice gracias aprendí mucho bendiciones donde quiera que ande dios lo bendiga bueno pues ahorita vamos a estar aquí donde siempre he estado pero creo que ya a partir de la segunda semana de enero ya me voy para toluca ya adiós aquí y me voy cerca de mi ciudad natal de allá donde 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 nací y aquí fue donde crecí así es maría del socorro dice doctor me parece que perú es un lugar muy importante para usted que que hay en ese país que me parece es un país en el cual usted encuentra gente que tiene tienen despertar espiritual todos en cualquier lugar encuentras gente con despertar espiritual siempre y cuando tengan un camino perú para mí es importante porque ellos me ayudaron y me llevaron a un camino de iniciación de otra manera aunque ya tenía yo el programa de 12 pasos estaba yo de otra de otra manera llevándolo los 12 pasos y entonces aprendí también otra manera de hacer un viaje interior a través de los códigos andinos a través de la sabiduría que ya traía de la cultura maya de la cultura maya principalmente entonces aquí se fortaleció es un país hermoso como México con una cultura hermosa con una cocina hermosa riquísima con una gente maravillosa increíble tengo muchos amigos allá y pues bueno este por eso para mí es importante porque además fue uno de los tres países donde yo quería ir cuando cuando decidí viajar a Sudamérica era Bolivia Perú y Argentina y después se me juntó Colombia que la verdad en Colombia tengo grandes amigos también increíbles amigos si es bueno pues ahí está amigos continuamos continuamos leyendo las preguntas el día de hoy que están llegando aquí a nuestra pues este a nuestros redes sociales no sé si por allá tengas más este preguntas sí fíjate este aquí me están haciendo una pregunta que les hablará sobre qué es la noche oscura del alma la noche oscura del alma es el colapso como persona como persona colapsados porque somos más que una persona somos humanos somos ser humano y o sea soy esencia no soy una persona persona viene de personaje personaje viene de personare y personare significa máscara máscara por ejemplo yo soy más que un psicólogo el psicólogo es un personaje ser padre es un personaje yo soy más que un papá yo soy más que un hijo yo soy más que un vecino sin embargo nos aferramos a ese personaje y como nos aferramos al personaje por ejemplo el personaje del esposo o el personaje del miembro de la familia yo creía que para ser feliz había que tener una familia y entonces se derrumbó mi personaje se cayó y cuando se cae el personaje nuestra alma vive la noche oscura y la noche oscura del alma es esa tristeza tan profunda que Bill W la explica previo previo a su despertar espiritual donde nada ni nadie puede calmar ese vacío ese agujero que hay en el alma ni el alcohol ni el alcohol ni las drogas ni el sexo ni una relación destructiva nada va a calmar ese dolor nada nada va a calmar ese dolor más la única más la única persona que puede hacer que esa noche oscura del alma tú puedas salir de ahí eres tú mismo tu decisión cuando a veces uno y yo lo viví a las dos tres de la mañana con lágrimas en los ojos hablas con Dios y le dices sé que esto va a pasar solo dame la fortaleza de atravesar este momento y te derrumba y lloras y tu ego te quiere invitar a que busques una fuga para escapar de ese dolor no enfrenta ese dolor siéntelo empápate de ese dolor derrúmbate que se caiga el personaje que creaste y que no eres ese derrúmbate llora llora como ese niño que fuiste ese niño abandonado rechazado traicionado tratado injustamente humillado llóralo porque por miedo a volver a sentir eso nos pusimos una máscara de apariencia deja que se caiga el personaje deja que se caiga la máscara y entre más se está cayendo la máscara más empieza a iluminarse tu alma en mi casa tuvieron que pasar tres noches muy dolorosas hoy lo agradezco tres noches que fueron críticas caóticas y lo agradezco porque después del caos viene el orden y hasta que empezó a aparecer la luz aparece la luz y entonces dejas de temerla la noche oscura agradeces haber vivido la noche oscura o fondo emocional como dicen en los grupos lo agradeces porque gracias a ese fondo emocional uno descubrió quienes éramos ¿por qué? porque ese ese fondo emocional esa noche oscura tiró la mentira que yo había hecho de mí el falso yo el alter ego y qué bueno hoy lo agradezco qué bueno que me abandonaron qué bueno que fui rechazado qué bueno que fui traicionado qué bueno que fui tratado injustamente hoy lo agradezco porque si no hubiese vivido eso no se hubiera creído la mentira de lo que yo había creado de mí mismo y bueno ahorita me preguntan que si se puede vivir más de una noche oscura no debieras porque si vives más de una noche oscura quiere decir que has tirado tu personaje a cachos y no es y una vez todo y después uno mismo va a buscar eso que es lo que ahora quiero hacer yo he creado el psicólogo Carlos Escamilla es un personaje como el de la doctora el contador el ingeniero son personajes y un día tengo que así como le di vida tengo que matar al psicólogo porque soy más que un psicólogo soy un soy una entidad de luz que vino aquí a experimentar que con nada llegué y un día me voy a ir sin nada por lo tanto que perdí pues no perdí nada porque llegué sin nada pero el ego nos engaña y nos hace creer que estamos perdiendo a la pareja que estamos perdiendo a los hijos que estamos perdiendo el poder el prestigio no no llegaste con nada y con nada te vas a ir entonces pues es el objetivo vamos a continuar con más más preguntas recuerden que estamos totalmente en vivo hoy hoy este lunes pues estamos pues en el pues último programa de este 2024 pues gracias gracias a todos los que están en vivo con nosotros a través de lo que es las plataformas el día de hoy pues leyendo todos sus comentarios sus preguntas aquí con lo que es nuestro psicólogo los carros escamilla que bueno pues está respondiendo todas sus preguntas de ustedes mira aquí llegan mira aquí me están haciendo una pregunta que si al volver a preguntarme si fue suficiente mi fondo de sufrimiento después de tanto tiempo bueno que si era resultado del ego por ahí si me preguntaban bueno yo nada más les voy a decir algo todo sufrimiento viene del ego todo sufrimiento viene del ego cuánto va a durar tu sufrimiento lo que dura tu terquedad y de donde viene la terquedad de que mi ego se empeña en querer querer ver el mundo como yo supongo que debe de ser y ahí está el problema cuál es la pregunta que tenías Dani dice de este lado bueno ya llegaron otras tres más pero bueno vamos a leerla en orden como fueron apareciendo José González dice buenas noches dice yo leo sobre el programa de doble A para saber mucho más a fondo del programa y no depender de lo que tienen muchos más años en el programa estoy en lo correcto o es ego en realidad en realidad yo te sugiero que leas la literatura como una guía pero a ver que quede bien claro esto es bien importante el programa no es para que tengas conocimiento el programa no es para que tengas conocimiento es para que tengas sabiduría las el conocimiento es el disfraz de la ignorancia yo conozco mucha gente que se sabe la literatura de memoria hasta los pasos de memoria y se jata de que se sabe de memoria la literatura lo único que me están mostrando sabiéndose de memoria la literatura es ignorancia disfrazada porque este programa no es para que tengas conocimiento la palabra lo dice conocimiento es una mentira este programa es para que tú le des vida con acción no es para que tengas conocimiento es para que tengas sabiduría y la sabiduría se escribe con hechos no leyendo libros si leer libros te diera sabiduría los psicólogos no estaríamos neuróticos ni los filósofos ni ingenieros ni arquitectos etcétera etcétera por eso el programa no se trata de que leas se trata de que lo practiques que le des vida con hechos con hechos no con palabras nada más ahí se los dejo de tarea y anótenlo anótenlo el conocimiento es el disfraz de la ignorancia en la vida no hay más que conocimiento debes de tener sabiduría y la sabiduría la adquieres a través de la experiencia tenemos otra pregunta David Hugo Ruiz dice ¿por qué haciendo catarsis me dio mucho miedo continuar recordando de mi infancia llegué a una edad de 13 aproximadamente pero ya no continué saludos desde Oaxaca ¿por qué ya no continuó qué? dice que le dio miedo por dice a ver ¿por qué haciendo catarsis me dio mucho miedo? continuando recordando de mi infancia llegué a la edad de los 3 años aproximadamente pero ya no continué por lo mismo ah bueno lo que pasa es que que duele la cantarse también duele llorar lo que nunca lloré decir lo que nunca dije gritar lo que nunca grité darme el permiso de expresar abiertamente lo que está aquí y lo que está aquí en el presente y en el pasado claro que duele pero lo que tienes miedo no es a la catarsis lo que le tienes miedo es al dolor y eso se llama orgullo sabervia sino como si ustedes piensan recuperarse sin dolor es como el que me preguntaba ahorita de la ayahuasca les digo es que ni siquiera tienen la idea de para qué sirve la ayahuasca que ya se volvió comercial han hecho de una planta de poder un circo y está bien se vale como han hecho un circo de técnicas y bueno el ego quiere atajos el ego quiere atajos el ego quiere que no camines el camino donde duele por eso muchos se van a lo más fácil rápido y cómodo que no me duela quiere un crecimiento espiritual psicoprofiláctico sin dolor y eso no existe todo quien te venda un camino sin dolor está tratando de seducir tu ego entonces pues yo sugiero tanto al que es como cuando bueno está mal que lo diga pero lo voy a decir con todo el respeto que me merecen las personas religiosas pero es como si llegas a un grupo de doce pasos y después te sales para irte a la religión claro porque porque la religión me hago pendejo y en el programa no y mejor me voy otra vez con los aleluyos o me voy con los católicos con los guadalupanos a hacerme güey a fin que ahí nadie me exige ni con mis hechos con mi manera de vivir con mi manera de servir claro entonces si ya estás en un grupo vete a trabajar en el grupo ya no te andes buscando atajos sabes lo que tienes que hacer y cómo hacerlo muchos me escriben y que me admiran lo que he hecho pero nadie lo quiere hacer quiero verlos dando juntas de estudio en grupos de pasos de su grupo de doce pasos quiero ver a tantos doble a que ya no viven que a la edad que tenían estaban pasando el mensaje me acuerdo de mi amigo Charolito que en paz descanse que a setenta y tantos años estaba pasando el mensaje y a tantos a tantos y todo el mundo me admira lo que hago pero nadie lo quiere hacer y se quieren recuperar ¿cómo? si no quieren invertir en un programa quieren recuperarse pero quieren vivir de esto conozco que tres que cobraban en compartimientos y ninguno nombres porque si no se resienten claro dice Alejandro Nava dice mejor lo veo de aquí claro si a todo mundo admira al torero pero nadie se quiere enfrentar al toro entonces si quieren ustedes crecer espiritualmente salgase de su zona de confort dejen dejen de estarse rascando los tanates y vamos a atrevernos a hacer lo que nunca nos habíamos atrevido a hacer para que te des cuenta del gran valor que tienes y el gran poder que tienes pero pues no salen ni de su grupo de cuatro por cuatro y creen que eso es doble a como un todo o n a como un todo o al anón esto es de hechos no de palabras échale mi querido Dani échale échale viene la siguiente pregunta hola querido doctor me llamo Fati tengo 18 años me gustaría saber cómo puedo trabajar en quitar mi ansiedad la ansiedad es un cúmulo de emoción de resultado de que vive muy reprimida y de que no te estás haciendo cargo de tu cuerpo y tu cuerpo a través de la ansiedad te está diciendo hey préstame atención hazme caso préstame atención hazme caso voltea para acá deja de estar complaciendo a todos complácete a ti primero come duerme haz ejercicio dale sexo a tu cuerpo alimenta tu mente rompe tu zona de confort muévete pues claro la ansiedad es un cúmulo de emociones las emociones son energía que te están invitando a moverte yo siempre le he dicho los ansiosos son una bola de huevones miedosos así lo digo con esas palabras para que les pegue los ansiosos son una bola de dependientotes huevones y perezosos el día que te muevas el día que rompas tus apegos y te hagas cargo de ti ese día no te va a dar tiempo de que ay la taquicardia es que algo malo va a pasar y yo presiono aquí me duele aquí me duele allá pues obvio como no vas a tener ansiedad si te la pasas resolviendo la vida de todos y la tuya bien gracias si me explique yo creo que si entonces esta señorita que tiene 18 años estas jovencita ya empieces a hacer cargo de tu vida porque tienes 18 años y creo que que como yo a veces se los digo pues como que ya tiene mucho peluche el estuche entonces porque luego queremos tener vida de adultos pero responsabilidades de niños y pues no así es saludos hijo dice mi hijo la solución está dentro no en el exterior así es dice por acá con el ansioso de mi marido no se meta doctor pues atiéndelo bien a tu hijo digo a tu marido Adriana González de este lado dice buenas noches doctor dice ¿puede un neurótico dejar el grupo y quedarse en terapia? perdón lo último que dices ¿qué es? que si un neurótico puede dejar el grupo y quedarse en terapia es que yo siempre he dicho que lo que sea pero que lo estés haciendo adelante porque si vas al grupo nada más a que te pongan la etiqueta de madrina si vas al grupo nada más a tragar café o a convertirlo en el club de Toby o en el club de de la pequeña Lulu pues para que vas al grupo vete a practicar el programa no vayas al club de Toby el club de la pequeña Lulu igual si vas con el psicólogo es porque vas a trabajar lo que afuera no puedes trabajar vas a decirle lo que afuera no puedes decirle y que te dé dirección para que te muevas todo tiene que ver con acción y movimiento acción y movimiento desgraciadamente tuvimos una bola de padres miedosos sobre protectores que nos adornaron su disqueamor con sus miedos y que nos convirtieron en personas que no nos dieron la oportunidad de resolver nuestros conflictos de la infancia que es la neurosis una neurosis es un conflicto de la infancia no resuelto que afecta a tu cuerpo a tu mente y tu espíritu en el presente entonces resuelve tus conflictos de la infancia con cambios de actitudes tanto en el pasado como en el presente y claro pero difícilmente puedes dejar un grupo porque es un estilo de vida es como tu religión ok Guillermo Alberto dice la sociedad dejará de ser neurótica olvidando lo espiritual y siendo materialista ojalá y no ojalá y no ¿por qué? porque vivimos en un mundo material y mientras sigas teniendo cuerpo vas a tener que trabajar la parte material no todo es espiritual lo dice William James en su libro Variedades de Experiencias Religiosas no recuerdo quien lo nombra que dice mientras usted tenga cuerpo va a tener conflictos con el espíritu porque lo que pide el cuerpo es lo opuesto a lo que pide el espíritu y lo que pide el espíritu es opuesto a lo que pide el cuerpo por lo tanto siempre va a haber conflicto entre el cuerpo y el espíritu y ojalá y no ¿por qué? porque gracias a los conflictos de la infancia no resueltos todos estamos invitados al llamado a un camino espiritual entonces ojalá y no porque si teniendo heridas de la infancia vidas neuróticas no pedimos ayuda y no llegamos a un grupo ahora imagínate menos vamos a querer trabajar no ya hay que trabajar ya que las chilindrinas se conviertan en mujeres y que los gordolfos gelatinos kikos y uno que otro este albertano se conviertan en hombres ya vivamos como hombres y como mujeres como hombres exacto ok saludos para no te estoy este apadrinando tampoco ya ya estaba tomando pero ya directo aquí con lo que es la la información saludos para Alba Montoya este Fito Hernández también igual gracias y el pueblo de Colombia nos dice que paso ayuda a manejar la obsesión por una persona pues son los tres primeros pasos que es lo mismo que se trabaja con la obsesión con el alcohol más bien porque tengo obsesión con esa persona porque a través de la obsesión con esa persona yo yo me escapo de mí y entonces mejor me obsesiono con esa persona mi mente me engaña me hace creer que es la persona la que va a hacer feliz cuando el trabajo no es con ella es conmigo es conmigo ella no es más que la representación simbólica de un agujero que tengo aquí en mi alma entonces ponte a sustituir a ese ser humano por un Dios verdadero porque ella no es más que tu borrego de oro perdón tu becerro de oro donde llegaste al convencimiento de que sólo ella podría devolverte el sano juicio no un Dios verdadero es el que te podrá devolver el sano juicio un Dios verdadero no ella entonces pues ponte a trabajar tu programa principalmente los tres primeros pasos que son los que sirven para descondicionarte y sustituir aquello a lo que dependes con un Dios verdadero ok bueno pues acá nos está llegando la última pregunta antes de ir a la pausa échale échale sí este dice buenas noches llevo dos años siguiendo siguiéndolo y me ha pasado muchas cosas bueno estando en el grupo y leyendo gracias por las sugerencias de un adicto de un adicto perdón y dice gracias por el laboroso servicio se puede sanar de los efectos del alcoholismo con la práctica de los 36 principios claro claro que se puede sanar uno te puede sanar de los efectos no del alcoholismo alcohólico siempre vas a hacer por lo tanto nunca vuelva a beber ¿por qué? porque su obsesión no nada más es mental y espiritual su obsesión es física usted nunca va a volver a beber pero los efectos que produjo el alcohol claro que usted se pone a trabajar muy duramente va a encontrar muchos beneficios muchos beneficios pero póngase a trabajar en ello y no nada más los efectos que produjo en su cuerpo y en su mente sino con su familia con sus hijos con sus vecinos yo conozco muchos doble A que no trabajan y siguen peleándose con la ex con la esposa con los hijos con los nietos o sea nada más dejaron de beber pero siguen igual de torcidos entonces pues no como lo dice aquí mi amigo Guillermo Hernández mi querido Doc y amigo dice que es una enfermedad trifásica claro porque afecta cuerpo, mente y espíritu entonces hay que trabajar todo y las secuelas que produjo el alcoholismo sociales materiales sexuales y emocionales si usted trabaja los puede corregir pero hay que trabajar ¿nos vamos? si es si nos vamos y este bueno llegó aquí una última dice Pati que hace con la borrachera seca ¿qué haces con la borrachera seca? ponte a trabajar tu programa te voy a decir lo que haces la borrachera seca es bien fácil de quitarse súbete a la tribuna vete a tu grupo súbete a la tribuna y ya diles la verdad de lo que estás haciendo y de lo que estás dejando de hacer ya diles la neta ya deja de estarte enmascarando cuando les digas la verdad de lo que haces y de lo que has dejado de hacer y que lo que has supuestamente hecho la verdadera intención con la cual lo estás haciendo te juro que cuando te bajes te vas a sentir libre a todo dar bueno ok vamos a un receso si vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos para la segunda parte exactamente vamos a hacer una pausa también aquí en en este en facebook si es el programa al interior que el día de hoy bueno pues este estamos en la última emisión regresamos a esto es visión colectiva radio no le cambies y Gracias. 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 Ahorita regresamos en 5 minutos. Gracias. Gracias. Ahorita regresamos en unos minutos. Gracias. 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 Ya regresamos. Ya estamos aquí nuevamente, mi querido Dani. Oye, ¿viste lo que me pusieron aquí? Dice, vamos a comerciales. No le cambie. Regresamos con el tema, cómo ayudar a mis 5 hijos. Conecta tu micrófono. Estamos. Perdón, doctor. No, te decía que yo creo que este, ya, ya, ya también estoy poniendo temas como, pero a veces aquí le, le, este, le poníamos temas que no, no, Eva. Ah, sí. Pero bueno. Pero bueno, lo importante es que estaba ahí, lo de menos es el tema. Lo importante siempre ha sido el mensaje, ni el tema, ni cómo se dé, eso no importa. Es a quien corresponda. Es a quien corresponde el tema, es lo más importante, que sea a quien corresponda. Exactamente. Ok, bueno, pues vamos a continuar con más. Entonces, eh, el día de hoy estamos leyendo todas sus preguntas. Eh, no sé si tengas por allá, este, alguna otra. Eh, aquí tengo un comentario de mi amigo Manuel López Pascual y que dice que yo creo que la inmadurez del humano y el miedo a enfrentar la vida, que es una experiencia fuerte, desubica la mente y de ahí le comienzo la fuga. Y para eso venimos, para despertar, para eso, pero para que eso suceda, debe haber madrados para que el ser despierte. Yo creo que, eh, la inmadurez, no es inmadurez humana, yo creo que nadie nace siendo mariposa, Manuel. Todos nacemos siendo orugas y es nuestro trabajo y es a conseguir despertar y convertirnos en mariposa. Nadie se equivoca, nadie. El camino que tenemos es el perfecto. La infancia que tuvimos fue la infancia perfecta. Ahora es nuestro trabajo conseguir transformarnos en mariposas. Ese es mi punto de vista. Ahora, dice aquí, ¿cómo puedo crear una conexión con mi poder superior? Pues empieza por hablar con él. Empieza por hablar con él. ¿Cómo comienzas una conexión con tu vecino? Empieza por decirle buenos días, vecina. Así. ¿Pero quieren tener fe de la noche a la mañana? No. Es un proceso, es un trabajo. Es un proceso constante de trabajo, de estar hablando con él. Es un camino que poco a poco lo vas conociendo y te vas contactando hasta que empieces a ver respuesta. Pero tienes que empezar por hablar con él. Para la persona Flor Orges, que nos pregunta que cómo puede tener una conexión con Dios. Bueno, Sergio Servín, saludos, Gabriela García. Dice, todo ha tenido un para qué. Exacto, todo tiene un para qué. No un por qué, sino un para qué. Así es, Gabriela García. Por allá, ¿tienes preguntas, Dani? Eh, bueno, pues algunos comentarios, eh, dice de este lado, eh, ok, eh, José Armando, que dice, todos queremos atajos, atajos y más atajos y al contrario son cirugías y esas duelen. Ah, claro, pues es que quieren curar un cáncer, un cáncer con las pirinas. Y eso nunca va a suceder. No puedes curarte un cáncer con las pirinas. Esto implica esfuerzo, trabajo, dolor, constancia y gran severidad con el ego. Por acá me preguntan que si mañana voy a compartir. Sí, voy a compartir en un grupo de Alcohólicos Anónimos que está aquí empezando la calle de Villa de Ayala en la San Felipe de Jesús. No recuerdo bien la dirección, pero es, eh, donde, me dijeron que está cerca de la lechería donde comienza la, la avenida Villa de Ayala. El grupo se llama Constitución. Dice que porque el ser humano es dependiente a algo o a una persona. Hay dependencias sanas. Claro que hay dependencias sanas a un Dios que al final resulta que ese Dios está dentro de ti. Solo que nosotros tendemos a apegarnos a lo externo en vez de mirar hacia adentro. Y pues nos apegamos a la mamá, al papá, porque nos dieron seguridad en la infancia. Y de ahí empezamos a apegarnos al dinero, al prestigio, al aplauso, al poder, a la familia, a los hijos. Por ejemplo, nadie me habla del apego a los hijos. Pero ¿cuántos padres no andan saludando con sombrero ajeno? Es que mi hijo terminó su carrera. Sí, pero eso fue tu hijo. Tú eres pendejo. Hasta que no demuestres lo contrario. Ajá. O sea, no andes saludando con el sombrero de los hijos. No se ande parando el cucurucho con las acciones, triunfos y logros de los hijos. Entonces tenemos que ocuparnos de nosotros, de nuestros logros, no de los hijos. Dice que ¿cómo te das cuenta cuando tienes un despertar espiritual? Te das cuenta porque empiezas a ver lo que antes no veías, sentir lo que nunca sentías y hacer lo que nunca hacías. Así es como te das cuenta. Cuando te atreves a salir de la zona de confort. Cuando te atreves a vivir con lo que tienes y deja de estar buscando lo que quieres. Si no sabes vivir con lo que tienes, menos sabrás vivir con lo que quieres. Ajá. Por ahí hay preguntas, mi querido Dani. Sí, sí, sí. Llegaron dos. Una de David Hugo dice ¿Se puede volver a recobrar la pureza con la que se nace? De hecho de eso se trata. Más que pureza, inocencia. La inocencia. Disfrutar. Como cuando éramos niños. Disfrutar de las cosas tan pequeñas como una puesta de sol. como jugar con la arena, como llenarte de tierra, sembrar un árbol, jugar con un animal, un perro, un gato. Encontrar ahí la diversidad de las emociones que te llevan a brillar con esos pequeños detalles. En un viaje, con esa inocencia, con esa, con esa, con esa luz que te da, el mirar un paisaje. Con eso te diviertes. Es una broma, una carcajada. Es, es lo más maravilloso. Como cuando éramos niños, que jugábamos con dos fichas, con lodo, con paletas de paleta, con un carrito, donde hacíamos nuestras carreteras, con una pelota de fútbol donde tú eras el astro del fútbol. El gran jugador o el gran portero, tan solo con una pelota, donde con unos muñecos hacías grandes batallas, donde con un muñeco podías crear tu propio superhéroe, como cuando éramos niños. Eso. Cuando hagas eso nuevamente y te diviertas y veas que eso es un gran tesoro, habrás vuelto a ser como un niño, decía el maestro Jesús de Nazaret. Y como cuando los niños, doctor, al principio están peleando y a la media hora vuelven a ser amigos nuevamente. Así es. Así es, porque mi verdad es diferente a tu verdad. Y mi verdad es tan importante como tu verdad. El día que yo respete tu verdad, porque es tu punto de vista, entenderé mi propio punto de vista. Por acá me dice Alejandro Nava, gol gana. Claro, cuando jugábamos con laderitas o cuando dos piedras eran suficientes para hacer una portería. Cuando podíamos llegar sudando o raspados de haber jugado fútbol, pero no cambiábamos. Es estar raspados de los codos, de las rodillas, por lo que habíamos, por cómo nos habíamos divertido. Eso era maravilloso. Como cuando el hermano mayor te levantaba a las cinco de la mañana, el día seis de enero, ándale, cuando te levantaba a las cinco de la mañana para que fueras a ver que no se habían traído los reyes, hermana. Con esa ilusión, con esa magia de que existían los reyes magos. Así es, hermana. Diana Pérez dice, ¿cómo puedo contactarlo y cómo se puede mejorar el diálogo con la pareja? Para mejorar el diálogo con la pareja, primero tienes que aprender a escuchar. Si no sabes escuchar, no tienes derecho a hablar. Esa es la clave. Para que tú aprendas a hablar, primero tienes que aprender a escuchar. Si no sabes escuchar, no tienes derecho a hablar. Y con la pareja es lo mismo. Ambos tienen que aprender a obedecer, en vez de buscar maldad. Saludos para Alan Cepeda, para José González, Socorro Enríquez, también igual, nos saludan. Adrián, Adriana González. Dice, doctor, gracias por todo. Ok, de este lado. Aquí hay una pregunta. A ver, te metan y todo, doctor. Dice, Saludos desde Venezuela. Saludos hasta Venezuela. Saludos hasta Venezuela, nuestros hermanos de Sudamérica. Saludos. Saludos a... También acá, saludos a Sol Lexiri, Claudia Patiño. Patiño, creo que es Patiño. Saludos a Sol Lexiri. Dice Chío, dice, soy Rocío, dice, mi pregunta, ¿cómo hacer para convivir con el exterior y respetar los actos de mis seres amados, sin salir huyendo? Saludos a la doctora y al equipo. Pues es que tengo que entender que yo tengo una verdad. A ver. Lo voy a decir de esta manera. ¿Qué es una verdad? Un punto de vista. Yo tengo un punto de vista y esa es mi verdad. Dani tiene su punto de vista y esa es su verdad. Todos y cada uno de los que están aquí conectados tiene su propia verdad. Y ese es un punto de vista. Es una verdad inferior. Pero al fin y al cabo, es una verdad inferior, pero verdad. Pero si juntamos los puntos de vista de todos, entonces, el punto de vista de todos conforma a una verdad superior. Y esa verdad superior se le llama Dios. Pero mi verdad es un punto de vista y tenemos que entender que nuestra familia tiene su propia verdad. Y cada uno de los miembros de mi familia tiene su propia verdad. Cuando respetemos la verdad de los demás, no tendré por qué salir corriendo. Salgo corriendo porque quiero imponer mi verdad y si no la aceptan, me enojo y hago berrinche. Pero tengo que entender que cada ser humano tiene su propia verdad. Tiene su propia verdad, su propio punto de vista. Y tengo que aceptar. ¿Qué más tienes por allá, Dani? Ok, sí, dice José González, dice... Ok, ah, ok, también igual. Dice, asisto a un grupo y veo alcohólicos que dicen tener 15, 17, 18 años. Les representan tener 17, pero... Minutos y me desespero y ya no voy. ¿Qué debo de hacer para tener paciencia? Pues es que tú vas a recuperarte, no vas a recuperar a los demás. Entonces... Algo que tiene que quedar bien claro es que tiempo no significa recuperación. Lo que te va a dar la recuperación no es el tiempo, es la acción. Cuánto te mueves dará tu recuperación, no cuánto tiempo tienes en el grupo. Por eso cuando les lleguen padrinos poniendo como bandera por delante el tiempo que llevan en el grupo, eso no sirve de nada. Entonces, lo que tengo que hacer es, única y exclusivamente, a lo que vas. ¿A qué va usted? A recuperarse. No va usted a supervisar quién está recuperado y quién no está recuperado. Usted va a recuperarse y punto. Y nada más. Así es. Ok. Luis Felipe Guauquem dice, ánimo, dice, en la pareja uno de los dos se preocupa demasiado por el futuro económico, por miedo, y oculta sus ingresos para no aportar su porcentaje, sacrificando el momento presente. ¿Qué se debe de hacer? Bueno, es que hay gente que está tan pobre espiritualmente que cree que la vida es dinero. Y creo que en una relación de pareja lo que tiene que importar es más que el dinero, es la comunión que hay en ambos. Primero tienen que preguntar si realmente se aman. Si crees que tu valía o crees que tu seguridad te la va a dar el dinero, pues eres una persona muy superficial, que vive con miedo. Siempre estás buscando tener dinero y cuando lo tienes no te lo quieres gastar, entonces ¿para qué quieres dinero? ¿Qué absurdo? ¿Pero qué tengo que hacer yo? Eso es él o ella. Yo tengo que ocuparme de mí. Yo tengo que mostrar que lo más importante no es el dinero, sino la convivencia, el estar. Y si la otra persona es una persona ávara, bueno, pues me siento a platicar con ella, y le escucho cuál es su idea que él tiene de relación de pareja. Pero si el punto de vista que él tiene no me convence, no es lo que quiero, pues entonces vuelo de ahí, porque entonces se le ama más el dinero que amarte a ti. Y que se case con con Sor Juana, Inés de la Cruz, y con Benito Juárez. ¿No? Exactamente. Diana Pérez dice, ¿es normal sentir dolor cuando se establecen límites para mí? Claro, pues es que el ego duele. Que me pongan límites me duele a mi ego. Pues estoy acostumbrado a hacer mis huevos al gusto. Pues obvio. Obvio que me duele. Obvio que le duele a mi ego eso. Pero tengo que entender que los límites que la gente me pone son también los mismos que yo he puesto. es como las tradiciones en los grupos. ¿Por qué muchos grupos no practican tradiciones? Porque son límites para que no mi ego se engrandezca por el poder, por el prestigio y por el dinero. Por eso las tradiciones son límites para que yo no me pueda ir como gordo en tobogán. Y tengo que respetar a mis demás compañeros. Mira, aquí me hacen una pregunta que ya está más más preguntada que nada. Pero bueno, Sonia B. Rodríguez nos pregunta algo que ya me han preguntado mil veces. Explique con más detalle. No te voy a explicar con más detalle. Porque te voy a explicar por qué. Si no lo entiendes, que sí que no estás preparado para entenderlo. Así. Así me decían mis maestros. Si no lo entiendes, quiere decir que no estás preparado para entenderlo. Si lo entiendes a la primera, es porque estás preparada para entenderlo. Por eso nunca nos explicaban dos veces. ¿Qué es tocar fondo? Es un sufrimiento. que como resultado de que se te está cayendo la falsa imagen que has dado y que nada, ni el alcohol, ni el sexo, ni las drogas, ni el dinero, ni el trabajo, ni el prestigio, ni los hijos, ni la pareja, nadie puede calmar ese dolor. Ni nada. Únicamente tú. como derrumbando el falso personaje que has mostrado. pero yo siempre he dicho que el fondo emocional o la noche oscura del alma es la mejor invitación que has recibido en esta vida para trascender. porque es doloroso y necesitamos del dolor para poder crear conciencia de en dónde estamos verdaderamente parados. ¿Alguna pregunta que de que por allá Dani? Ok, saludos también para Ana María Calderón saludos desde Phoenix, Arizona nuestra queridísima Ana María saludos dice Luis Rodríguez dice doctor tengo un problema porque anduve compartiendo con un amigo y compartíamos y de pronto se alejó de mí y nada y ahora me hace falta andar con él pues es que hizo una dependencia emocional un día se tuvo que separar Batman de Robin un día Viruti y Capolina se tuvieron que separar Manolini y Chilinsky se tuvieron que separar no puedes estar haciendo de la gente tus amigos tus amigas una dependencia porque entonces el Dios verdadero que de quien tienes que depender no va a existir entonces tienes que poderte trabajar un programa porque imagínate estás saliendo con una persona y hacer dependencia de esa persona pues no así es Vivier Polo dice el dolor es la piedra angular de la recuperación pero nos gusta ¿por qué nos gusta el sufrimiento? no una cosa es dolor y otra cosa es sufrimiento el sufrimiento es el resultado de que te empeñas en querer mostrar una imagen falsa que no eres el sufrimiento proviene de tu mente de tu ego y el dolor proviene de pérdidas reales y sirve para crear conciencia para crear conciencia para eso sirve ok bueno pues Luis Rodríguez saludos desde Venezuela y pues piden contactarse con usted doctor pues aquí estamos aquí estamos al menos ahorita en las transmisiones realmente la única manera de contactarse va a ser a través del número telefónico de aquí el consultorio que lo voy a dar es el 5557102167 y bueno ya las redes sociales a partir del primero de enero se va a desaparecer el facebook lo vamos a poner en suspensión regresaré en el 2025 ninguna transmisión va a estar por youtube también hoy es la última ocasión que estamos como vinculados visión colectiva radio y su servidor hoy es la última transmisión pero este ya regresaremos en el 2025 en el facebook voy a regresar en el facebook en el 2025 es lo único que les puedo decir y como pueden contactar pues a ese número telefónico que es teléfono fijo 5557102167 aplique en la lab internacional y ya no me acuerdo cuál otra vez pero bueno ese es el número es 5557102167 es la única manera que va a tener contacto conmigo quien más el número de contacto para que el día de hoy puedas seguir ahí con el doctor alguna pregunta que tengas por allá este comentario doctor bueno pues aquí nada más tengo aquí a la gente saludos a mi querida amiga laura torres es una compañerita que compartimos juntos en neuróticos anónimos ella vive ahorita ya en chicago laurita torres te mando un abrazo mi querida amiga te quiero mucho un abrazo son de los que me conocieron en ese proceso doloroso y difícil este también está María Luisa Guzmán que anda por ahí mi hermana Alejandra Escamilla que está allá en su el exiri que ya prontamente va a venir de vacaciones aquí y de Alejandro Nava Alejandro Nava pues si tienes el libro léelo tú Alejandro quiere quilarle los cuatro acuerdos no manches es como cuando me dicen usted que opina cuando dice fulano de tal pues mejor pregúntale a él no me hagas preguntas a mí de lo que y es lo mismo pero mejor pregúntale a Miguel Ruiz el punto de vista de por qué los cuatro acuerdos Alejandro Nava resúmamelo ándale si te la voy a resumir ya sabes como Karina saludos mi querida amiga Karina hasta California saludos 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 a todos y bueno pues acá David Hugo nos pregunta ¿se puede volver a vivir la nube rosa y despertar espiritual? bueno lo que pasa es que el despertar espiritual no es estar en una nube rosa la nube rosa es es una sensación de libertad que uno adquiere después de estar mucho tiempo atado a ideas o creencias pero en realidad lo vives cada que atraviesas cada paso del programa cada hola Karina saludos Guillermo Mestas saludos querido Guillermo también tenemos por acá saludos y este y bueno más saludos vámonos ya vámonos saliendo mi querido Dani si José Calvillo en la última dice buenas tardes doctor ¿cómo trabajo el apego ansioso? apego ansioso a ver la ansiedad viene de tu apego no es que tengas apego ansioso no usted tiene apego y el apego le da ansiedad ¿por qué? porque quiere controlar su apego pero yo les voy a decir algo no tenemos nada 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 tenemos y nada nos vamos a llevar de aquí lo que tienes que hacer es practicar tu programa tres primeros pasos si no atiéndete para que el psicólogo te haga ver qué vacío hay en tu infancia que has querido llenarlo con algo o con alguien y siempre con el temor de perder ese algo o ese alguien te genera ansiedad hola Neidy Guzmán saludos de qué te ríes ¿qué estás leyendo? no es que todos los comentarios que nos están llegando mil gracias por estar aquí por nosotros y pues algunos que pues ya sabes algunos que también igual pues nada más se dedican a estar bromeando bromeando ahí y aquí también mira aquí ya me han hablado que vamos a la catorce maestra espérate ese es fútbol pues doctor pues yo quiero aprovechar pues este este pequeño espacio pues infinitamente para agradecerte por todo 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 el apoyo que nos diste a visión colectiva yo lo lo digo siempre cuando pues a lo mejor tal vez visión colectiva estaba pasando un proceso muy difícil tú fuiste uno de los quien nos ayudó e impulsó y pues gracias gracias yo te agradezco y aprendí demasiado contigo hoy me quedo con esa parte donde tú me enseñaste en donde el perder ganas y que muchas veces Daniel en el especial no le gustaba perder hoy hoy es un aprendizaje una aceptación y creo que es para bien no hay contra infinitamente no al contrario este te agradezco que me hayas dado la oportunidad de abrirme las puertas a visión colectiva radio porque necesitaba un lugar donde pueda yo transmitir a la gente la verdad es que para mí fue un placer muy grande compartir aquí contigo con con visión colectiva radio la verdad es que eres una excelente persona sin intereses económicos sino el puro placer de servir eso a mí lo particular me agradó quiero que sepa la gente que ni en visión colectiva radio ni en la habanet yo recibí un quinto de ninguna transmisión porque poca gente lo sabe la gente tenía la idea de que yo cobraba por transmisiones yo no cobro ni un quinto y lo que se generó en la habanet fue para la habanet y lo que ahorita se está generando yo lo quise donar a visión colectiva radio porque merece una estación como visión colectiva radio el apoyo porque es una es una estación de verdadero servicio y fue para mí un placer muy grande trabajar contigo Dani porque eres un hombre de servicio porque eres un hombre de trabajo porque eres un hombre honesto y porque eres una persona íntegra en el servicio de esta estación que tú encabezas te felicito y te lo agradezco pues igual muchísimas gracias y pues pues ojalá y que en un futuro nos volvamos a encontrar un enorme placer poder haber colaborado un poquito un granito de arena pues para poder llevar pues para muchas muchas personas lo que tú lo que tú desinteresadamente y si lo digo jamás jamás fue con un fin de lucro claro hoy lo puedo lo puedo decir y y es en ese mismo canal estamos tanto tú y yo y pues el objetivo es siempre servir claro por eso me acomodé muy bien con ustedes y contigo específicamente porque nuestra intención no es lucrar nuestra intención es servir transmitir y bueno aquí te mando saludar marco shimokawa que es un amigo de allá de de los estados unidos que te dice gracias daniel también por todo te lo agradece te lo agradecen varias personas como guadalupe vázquez dominguez también te lo agradece y y la verdad para mí fue un placer y un privilegio ser parte de visión colectiva radio eh entré por la puerta grande y me voy contento y satisfecho de haber compartido contigo parece ser que quieren hacer algo dentro de ocho días cuéntanos y de hecho este pues nos reunimos todos los conductores de visión colectiva y obviamente pues tú también eres parte de la estación y pues queremos hacer una transmisión especial dentro de ocho días pues con todos los conductores y pues un convivio ahí también igual pues para acercarnos con todo el público que pues tan amablemente nos recibió nos prestó sus oídos en este dos mil veintitrés y pues queremos agradecerles una manera haciendo un programa con todos y pues ojalá pudieras estar tú también ahí con nosotros pues primero adiós sería dentro de ocho días a qué hora sería la transmisión exactamente en el horario de seis a ocho de la noche para que también igual pues nos pueda seguir el público perfecto así será fíjate que ahorita aquí estoy leyendo una persona está Magali de Panamá mi querida Magali te mando un fuerte abrazo Magali esta amiga de allá de Panamá este bueno ya no encuentro el mensaje porque se me brincan pero saludos y esa era la intención Magali siempre hacerlo todo de manera gratuita yo por eso trabajo para no vivir de los grupos de doce paz yo por eso trabajo para no cobrar compartimientos lo único que a veces he pedido son los viáticos porque cuando yo salgo a compartir yo dejo de trabajar aquí pero nada más pero ni un quinto extra como pago recibo porque no 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 es así no debida de ser así y eso pues es algo que yo también te admiro a ti y gracias Marcos Shimocagua dice que trabajo un chingo gracias Marcos y fíjate que nos vemos entonces dentro de ocho días seis de la tarde ya no va a ser una transmisión del interior va a ser una transmisión de visión colectiva radio y pues vamos a hacer lo posible por estar allá contigo de hecho voy a estar allá lo confirmo perfecto allá vamos a estar nos vamos a a a tener la oportunidad de tenerte acá nuevamente y bueno pues despedirnos de nuestro público de este dos mil veintitrés y pues pues enhorabuena doctor y yo sé que será un éxito todo lo que tú estás haciendo porque siempre sirviéndole para un poder superior siempre es garantía y yo creo que tú lo has hecho excelente y muchos de estos público de los que somos seguidores tuyos yo me incluyo pues te lo agradecemos te lo agradecemos por todo lo que has hecho gracias de hecho voy a lo que quiero hacer es alejarme alejarme de los reflectores alejarme un poquito de la gente alejarme voy a dejar en paz a los padrinos voy a dejar en paz a los padrinos a los pseudo padrinos ya los voy a dejar en paz ya este me voy a alejar un poco y quiero estar un poquito con Carlos quiero estar un poco con mi compañera de vida quiero estar un poco con mi familia con mis seres queridos y haciendo lo que me gusta como niño sembrando árboles vivir en la tierra compartir con los árboles con la tierra con las plantas con los animales con mi perro que he estado mucho tiempo solo cuando salgo de viaje pero me lo voy a llevar y ella estará conmigo viviendo nuestra vejez tanto él como yo y compartí con mi familia con mi compañera y vamos a hacer pocos viajes ahora van a ser ya muy pocos los compartimientos pero eso sí van a saber de mí por los grupos van a saber de mí por los grupos el teléfono del consultorio ya lo di ahí pueden saber dónde voy a estar pero me voy a ir también de facebook a partir de lunes pondré la ubicación de en dónde voy a estar a partir de lunes la ubicación en dónde voy a estar y dónde bueno van a ser bienvenidas las personas me retiro este porque también hago daño y me hago daño siempre querer estar en los reflectores no es sano para mí ni sano para ustedes ustedes tienen que caminar también su propio camino hay muchos maestros hay muchos guías a mucha gente que puede transmitir su sabiduría y su enseñanza yo soy uno más que también necesita aprender que también necesita estar con el mismo y alejarme un poquito salir de mi zona de confort para entrar a la zona desconocida también me da miedo pero es parte del crecimiento y eso me gusta salirme de la zona de confort algo más mi querido Dani pues no no doctor bueno pues el día de hoy simplemente gracias y pues estamos estamos en contacto contigo exactamente pues estamos en contacto Dani muchas gracias gracias a todas las personas radioescuchas que están conectados allá en visión colectivo radio gracias bendiciones a todos nuestros amigos de centroamérica sudamérica norteamérica en interior de la república mexicana gracias por todo hoy me despido de visión colectiva radio Daniel un abrazo aunque nos vemos dentro de ocho días hoy es el último programa de al interior y a ver hasta cuándo y a todas las personas que tengo aquí en el facebook gracias están mis hermanos están este mi hija mi hijo este saludos a todos ustedes se les quiere y pues vamos a seguir ya no con la misma intensidad vamos a bajarle un poquito y y gracias por sus buenos deseos a todos ustedes que Dios los bendiga a todos Daniel hasta pronto Daniel nos vemos dentro de ocho días seis de la tarde en visión colectiva radio cuando nos vamos amigos gracias esto es el programa al interior gracias adiós hasta pronto y bueno también me despido de ustedes gracias por todo gracias por todo me despido de facebook gracias jocelyn gris hermana gracias hermana rocío también alejanda rocío gracias hermanas magali rodríguez gracias magali saludos hasta allá hasta la hermosa centroamérica sergio flores mi querido caballero de la noche isidoro rojas rocío hernández mi querida chío saludos saludos lety guerrero verónica monte albán verónica saludos albiciana saludos hasta pronto hijo hasta pronto gracias esta es la última transmisión que dios que dios los bendiga que dios los bendiga y espero volver a regresar en un año si el creador no lo permite yo sé que sí hasta pronto se les quiere gracias por tanto hasta pronto bye bye